Ah, ¿qué es el curso del traje? ¿Ya qué? Parece que ganamos otra vez. ¡Sí! Ni siquiera está aquí. ¡Patético, ¿no? ¡Ja! Muy diadoso por enfrentarnos en personas. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Ah! ¡Oh! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Nunca se molesta! ¡No hay más! ¡Ah! ¡Funciona! Sin el poder de esa bufona no hubiéramos excavado por meses.